¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Pesca Cocina de Más, les saludo a su amigo Hilmer. Bueno, hoy día estoy con mi amigo Ramiro, una vez más, en una aventura nueva. Y lo que vamos a estar haciendo es pescar el río de él y de JC, así le han apodado al río. El río de Ramiro y de Juan Carlos, el señor Buff Fishing. Pero hoy no vamos a estar buscando bases. Bueno, a lo mejor sí, vamos a aprovechar ahorita la mañana de buscar unos bases, porque aquí hay buenos bases, dice Ramiro, como de 5 o 6 libras. Y es lo que vamos a estar haciendo, aprovechar la mañana a lo mejor, de tratar de capturar unos bases. Pero el propósito del día de hoy, en realidad, es buscar y tratar de capturar un pez lagarto. Muchos lo conocen como catán, pero en realidad este es un poquito diferente porque el pico o la boca es más larga. Entonces ese es el propósito de hoy, tratar de capturar ese pez y cocinarlo, señores. Nunca he pescado esta clase de pez, ni tampoco lo he comido. Y lo primero que vamos a hacer para capturar este pez va a ser tratar de capturar un par de bluegios o mojarras. Muchos lo conocen como mojarras, acá la conocemos como bluegios. Y la vamos a cortar en pedazos y vamos a estar lanzando eso. Y lo que vamos a estar usando son unos flotadores para que la carnada flote y esos peces puedan atacar. Es muy difícil, la verdad, capturar estos peces, pero nada imposible. Así que es lo que vamos a hacer, señores, tratar de capturar y cocinar este pez. Deseenos mucha suerte en esta aventura para que ustedes puedan ver Captura y Cocina, ya que muchos de ustedes me lo habían pedido. Pero en realidad he estado muy ocupado, pero el día de hoy ojalá tengamos suerte y podamos hacer esto para ustedes. Así que, señores, deseenos suerte. Nos vemos enseguida. Señores, no ha pasado un minuto y miren, Ramiro ya tiene la primera. ¿Pare o no? No, eso es un spare. No, es un pelio, ¿eh? Miren. Tenemos como unos dos minutos que los metimos al río y Ramiro ya tiene su primera captura con el spinnerbait. Mejor no hago reto. ¿No? Mejor no hago reto con usted. ¿Sí? Sí. Uy, está buena. Esa es un barco. Sí. Una con el... ¿Me lleva arriba? ¿Arriba? Esa es una buena. Sí, es un spare, creo. Esa es una buena, viejo. Primera con el spinner, señores. Miren, está buena, viejo. Sí. Está grande, viejo. Sí, no se tiene dos. Es de como de tres libras y media. Men, está buena, señores. Es de como de tres libras, creo. ¿Será? ¿Dónde los orillamos? ¿Se quiere pesar? Sí. Aquí está Ramiro, que la va a pesar. Y lo curioso es que estoy usando mi caña spinning con ocho libras. Tres con tres, viejo. Miren, casi tres libras y media. Primer gorda, como en diez minutos que tenemos acá. Y en realidad, pues, no venimos a eso, pero no hemos encontrado, ¿verdad, Ramiro? Lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una poza honda, a ver si podemos encontrar lugar, pero antes lo vamos divirtiendo. Miren, miren esa gordita. Así que en estos momentos la vamos a liberar y después seguir pescando. Pase hasta que encontremos la primer poza, a ver si podemos encontrar lugar. Así que en estos momentos se va a ir esta chiquita. Vamos a ver. Ahí se fue. Miren, la verdad me dio una pelea bien bonita, porque como les digo, me traigo una caña light con spinning, con línea de ocho libras, una spinnerbait, así que lo voy a seguir tirando porque la verdad está súper divertido esto. Bien, lo mire. ¿Lo vio? Sí, lo mire cuando le tiró. Otro, señores. Pequeñito. Es un larsmao también. Bien, lo mire, Dios. Yo también lo vi cuando salió. Híjole, pasó de abajo. Bueno, decidimos salirlo un momento a una poza. Está bien hermosa. Y dice Ramiro que aquí en esta poza ha visto los lagartos y lo que está haciendo él ahorita es buscando una mojarra bloqueo para cortarla y tirar dos cañas ahí. Y vamos a estar usando flotadores. Bueno, lo que vamos a hacer en estos momentos es sacrificar esta mojarrita que agarró Ramiro. ¿En cuánto pedazo vamos a hacer? Vamos a hacer unos tres, cuatro pedazos y vamos a estar usando este tipo de anzuelos, tres ganchos y vamos a usar un flotador para que la carnada se mantenga un poco en la superficie y estos guards puedan atacar. Así que miren, esta es la carnada que vamos a estar usando y acá tiene el flotador. Ramiro ya tiene su arreglo también. Vamos a ver si definitivamente tenemos suerte en atrapando el primer pez lagarto. que sería el primero para mí. Ramiro dice que ya los ha atrapado, pero bueno, lo vamos a intentar. Y lo que vamos a hacer es dejar la carnada acá, aflojarle completamente el freno y seguir pescando bases en esta poza que se ve súper buena. A Ramiro ya le hundieron el flote. Miren, allá va el flote. Se la está llevando, se la está llevando Ramiro. ¿Será que no la tiene todavía? No, viejo, tiene que parar y comer. ¿Sí? Ya está en vano ahorita que le pongo. ¿Se la está llevando? Tiene que parar, comer. Viejo, pero le está llevando toda la línea. Se la llevó, se la llevó, pero si él no para y come, no lo va a engachar, viejo, ya lo se quemó. Miren las crappies, cómo andan brincando. ¿Será que lo sacó? Ya paró. Vamos a darle tiempo que se la coma, para asegurarlo. Porque una vez que yo le jale, ya no se las quito, ya no... Ya paró. Ya paró, si ve que dejó de moverse. Porque definitivamente el flote está hasta abajo, viejo. Eran como tres, viejo, yo los miré. No, hay baño. Si viejo ya paró, comer, ya comió, ya está lleno. Déjalo, ¿eh? Jálele, viejo. Jálele, viejo, jálele. Duro. Ahí está, yo creo que lo tiene. ¿Sí? ¿Sí, viejo? Sí está, viejo, pero esperamos que esté enganchado. Ramiro, Ramiro tiene uno. Pero está pequeño. Sí está pequeño, ¿va? Sí, sí, sí. No, está bueno, viejo, miren. Viejo, ni cinco minutos tardamos. No tardamos ni cinco minutos, miren. Pero estos... Miren, perfecto para lo que queremos hacer, señores. Bueno, ahorita lo vamos a limpiar bien y lo vamos a grabar bien para mostrarles cómo es este tipo de pez. Porque en muchos estados de acá, de Estados Unidos, no hay. Y en otros estados son plagas. Acá, por ejemplo, puedes pescar tres diarios. No estoy muy seguro. Pero este es el que vamos a estar cocinando el día de hoy, señores. Así que pendientes. Bueno, ahí está, miren. La captura de Ramiro. Miren eso. Ahí meterle la mano ahí es un peligro. Sí. Y es que estos me encierran y cierran como estilo pitbull. Sí, una vez metiéndole el dedo acá, no te lo sueltan. Y estamos viendo que hay más. Lo que vamos a hacer es tratar de capturar uno más grande. Este tiene como casi los tres pies. Es de buen tamaño. Pero estos sobreviven bastante fuera del agua. Pero ahorita lo vamos a poner acá. Y si agarramos uno más grande, lo vamos a liberar este. Así que lo vamos a poner acá y vamos a seguir tirando. Porque como les digo, yo quiero agarrar el mío. Porque nunca he agarrado uno de esos. Así que eso es lo que vamos a almorzar el día de hoy, señores. Aún es temprano. Creo que tenemos como una hora que lo metimos acá y ya tuvimos suerte en agarrar ese primer pez lagarto. Así que vamos a continuar. A ver si tenemos suerte con uno más grande. Sí, yo creo que tengo una tortuga. Saque su línea viejo, porfa. Señores, creo que enganché a una tortuga porque la miramos que pasó ahí cerca. Y creo que sí, es una tortuga porque no pelea. Está bien pesada. Y se me le hizo un nudo. Sí, es una tortuga, mire. Está grande, viejo. Miren, qué tremenda tortuga, señores. No lo traigan metido porque no le dio chance. Viejo, agárrala. Y le vamos a tomar una foto. Ahí está, miren. No la quiero lastimar. Bien grande esa tortuga. Sí, de ahí mero. ¿Verdad que está bien sencilla? Como bien frágil. Miren, esa tortuga está bonita. Así que aquí está mi captura del día de hoy. Y lo que andaba buscando era un pez lagarto. Y miren, esta tortuga creo que pesa por ahí unas 30 libras, quizás un poquito más. Y está, la verdad, es una tortuga muy gigante. En estos momentos la vamos a liberar. Pero comenten si quieren que Ramiro y yo. Es una tortuga, señores. Ahí se fue. Al dentista directo. Así que, señores, eso fue mi captura. Estaba buscando un pez lagarto. Ese animal la mordió. Pero bueno, fue liberada. Vamos a tratar de pescar unos 10 minutos más. A ver si podemos tener otra captura de un pez lagarto. Y si no, pues definitivamente vamos a estar cocinando ese. Así que, pendiente. Creo que a Ramiro le volvieron a morder. Creo que es tortuga. ¿Será tortuga? No, viejo, esa no es tortuga. No. Esa no es tortuga. ¿Sí? Sí. Esperemos que no sea una tortuga. ¿Se metió abajo del árbol? Sí. Porque me dijo que es tortuga. Tortuga, ¿verdad? No, es un bagre. Sí, le dije que parecía que... Es un bagre, señores. Miren. Es un buen bagre. Sí, buen bagre. Yo sentí que peleó como bagre. En un momento le dije. Ahí está, miren. En realidad no estábamos buscando bagres, pero miren. Cayó ese. Está bien bonito. Ahorita vamos a ver si nos está muy dañado con el anzuelo. Lo vamos a liberar. Vamos a buscarlo. Y si no, vamos a tener que llevarlo con nosotros. Ahí está, miren. Acabamos de ver unas carpas gigantes acá. Pero lo que necesito es una lombriz. Porque la carpa muerde en las lombrices. Pero es bien difícil encontrar una lombriz acá. Miren, ya tengo una lombriz. La encontré acá. Ahorita voy a ver si aquí está otra. Esto es lo que andaba buscando. Ramiro ya tiene acá el arreglo listo. Y el único, híjole, se cayó, vio. Vamos a meter las dos. Sí, atravesadito. Por acá fue donde la acabo de ver. En realidad eran como tres, pero la más grande llegó hasta acá a la orillita. Así que no la voy a tirar muy lejos. La voy a dejar ahí. Mientras voy a bajar las cosas para ver si empezamos a cocinar. Bueno, creo que vamos a empezar a hacer el campamento. Aquí tengo plato, mi sartén. Pero aún no estamos seguros si lo vamos a hacer acá, el campamento. O vamos hacia el río, más abajo. Viejo, ¿ahí hay algo, no? Sí, viejo. Sí. ¡Pórrele, pórrele, pórrele! Tengo algo en esto. A esta fue la que le puse la lombriz, pero aquí hay muchas tortugas. ¿Tortugas hay? No sé, viejo. Está pesada. ¿Está la caza? No sé, porque como le puse el lombriz. Pero no pelea nada. Yo creo que es una tortuga. O es un bagre. No, viejo. Es una carpa. Es una carpa, viejo. Miren, qué tremenda carpa. Sí, es una carpa. Pero no pelea. Miren, no pelea nada. Miren eso. Estábamos allá al otro lado con Ramiro organizando las cosas. Viejo, no pelea nada. Pero no peleó nada, la verdad. A lo mejor tenía rato de estar ahí, viejo. Porque nosotros fuimos para el otro lado organizar las cosas y dejamos la caña acá con lombriz. Y no peleó nada. Es una carpa tan enferma. Ahí está, 11 libras. 11, exacto. 11 libras exacta, miren. Pero está grande. A lo mejor es porque está flaca, viejo. Viejo, pero no sé por qué no peleó. Será que está enferma, viejo, la huevo. Será que anda... No, pero ya pusieron su huevo, ¿no? Bueno, la vamos a liberar. Esta carpa, déle oxígeno, viejo, por favor. Pero aquí tiene, está muy triste. Déle oxígeno, viejo. Suéltala. Así es el estilo de ella. ¿Sabes qué va a pasar? Que como acá es una poza, ellas están acá, a lo mejor por eso no pelean. Oh, sí. Porque el gar... Yo aquí agarré una como de 11 también y yo pensé que era una tortuga, algo así. Porque el gar tampoco peleó. No, nada. Lo saqué facilito. Entonces no están acostumbrados a la correa. Bueno, así que definitivamente vamos a pasar... Tortugas, una tortuga. La verdad es increíble. Hemos capturado bases, tortugas, pez lagarto, que es lo que andamos buscando. Y esa carpa en estos momentos. Y el bagre. Oh, y también un bagre, dice Ramiro. Sí, guau. ¿Cinco especies? Yo creo que sí. En total llevamos... Brugueo, baz, bagre, lagarto, carpa. Seis especies. Mojarra blugueo, que es la que usamos para la carnada del pez lagarto. Bases, dos. Bagres, tres. Carpa, cuatro. Cuatro. ¿Y el lagarto? Cinco. Cinco. Guau. Y apenas son... No vamos ni a... Vamos a tomar un cuarto de camino, no menos. Sí, la verdad solo hemos avanzado como a lo mejor un cuarto de todo el camino que tenemos. Y son las 10 de la mañana. Creo que van a ser las 11 de la mañana. Así que lo que vamos a hacer en estos momentos es ir a cocinar ese pez. A lo mejor podemos estar haciendo un reto con Ramiro después de que almorcemos. Así que pendientes. Bueno, lo que vamos a hacer en estos momentos es buscar leña para hacer el fuego y mostrarle la manera en que voy a desnudar o pelar ese pez lagarto. Y también traemos otra sorpresa ahí que vamos a estar cocinando. Y también traemos otra sorpresa. ¡Gracias! ¡Tienes traves! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ok ya tenemos el pez acá lo que voy a hacer es hacerle una cortada alrededor primero y después lo voy a cortar todo esto y lo voy a ir pelando como pelar un armadillo o kuzuco es mi primera vez que lo voy a hacer pero tengo más o menos una idea de como hacerlo a lo mejor no van a poder ver esas imágenes porque no puedo enseñar sangre así que vamos a empezar en estos momentos ya tenemos el fuego listo lo inventamos un poco ahí algo rápido porque es bien difícil acá no hay piedras para sostener la parrilla y por eso lo inventamos así con esa madera a lo mejor lo funciona así que voy a empezar en estos momentos bueno miren aquí está el cuero en realidad este era un bebé la verdad pero creo que la carne va a saber mucho mejor y lo que hice fue para no batallar mucho cortarle la cabeza completamente y me fui con una navaja muy filuda alrededor alrededor todo esto y ya después lo traté de sacar de acá y le fui metiendo la navaja salió muy facilito señores este creo que me lo voy a estar llevando a mi casa y lo voy a disecar y lo voy a tener de recuerdo la verdad es muy bonito miren los colores de este pez y este miren quedó de esta manera este si es exactamente como un iguana o un garrobo como muchos lo conocen en su país y la verdad la carne de este me han dicho que es muy buena y lo que vamos a hacer es cortarlo en cuatro pedazos esta parte y lo vamos a hacer lo vamos a hacer frito en aceite ya tenemos casi todo preparado así que lo voy a cortar vean esta delicia ya lo lavamos con agua de río y también usamos agua limpia y lo que voy a hacer es ponerle un poco de limón antes de ponerle el condimento y lo que voy a estar usando ahora simplemente es sal de ajo y este que es para pescado estos dos condimentos miren idéntico un garrobito se ve dice ramiro que se ve igual que una iguana dice que le recuerda a su país y si miren desde que me vine para acá he tenido ganas de comerme una iguanita pero creo que esto va a estar mejor que una iguana y lo que vamos a hacer en estos momentos poner el sartén famoso por cierto ya ni la asa trae viejo ya no le dan otra ay dios y como siempre no puede faltar un pedazo de cebolla y muchos me preguntan que por qué le pongo cebolla al aceite prácticamente eso si es cebolla roja le quita cualquier mal olor que tenga lo que vas a cocinar ya sea un animal en este caso es un pez por eso lo hago así que vamos a empezar en estos momentos y tenemos otra sorpresita con lo que vamos a estar acompañando este pez lagarto bueno eso ya está en el aceite muy caliente vamos a esperar para irle dando vuelta poco a poco y que se dore bien así que ahí está muchos me habían pedido pesca y cocina aquí está señores y desde ya muchísimas gracias al señor Ramiro por haberme acompañado en esta aventura así que vamos a preparar el siguiente plato o con lo que vamos a estar acompañando ese pez lagarto así que hay disculpen por hacerles agua a la boca como muchos de ustedes me comentan pero bueno así se come acá en la naturaleza miren acá el agua todo esto es natural miren a mi alrededor así que vamos a continuar señores bueno actualización como va el pez lagarto miren eso se ve riquísimo la verdad bueno y le vamos a poner el toque de queda a esto chiles jalapeño y cebolla es como un adorno lastimosamente se nos olvidó el tenedor para mover eso una cuchara pero lo estamos haciendo con unos palos bueno y con lo que vamos a estar acompañando ese plato especial que es un pez lagarto miren carne o lomo de puerco salvaje este lo mate la semana pasada así que lo vamos a poner acá también que se empieza a cocinar a fuego lento miren ahí está miren bueno miren lomo de puerco asado pez lagarto frito doradito arroz hecho por la esposa de Ramiro un saludo y acá tenemos chiles jalapeños que lo hicimos medio dorado también con cebolla y miren ahora sí la hora de la verdad pura carne miren buenísimo la verdad muy rico es impresionante el sabor que tiene este pez nada de espinas en la carne como lo tiene la carpa y miren pedazos de lomo esto está buenísimo señores a ver el señor Ramiro muestre su plato Ramiro primera vez probando el catán y el jabalí primera vez ya ves siempre hay una primera vez no el catán primero que se ve no catán no es en México la gente bueno en México se ve catán y aquí es lagarto es un poquito diferente está bueno está biquísimo a ver que le parece el puerco jugosito muy fresquecito bueno y hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado la verdad fue una mañana muy pero muy divertida porque al final pudimos capturar como cinco especies diferentes incluyendo este pez lagarto que en realidad era lo que veníamos a buscar y la verdad se los recomiendo está muy sabroso aquí está Ramiro que no me deja mentir está muy rico y la verdad no está tan difícil de quitarle el cuero la verdad es muy fácil todo y cuando tengas un cuchillo o una navaja bien afilada nada más que tienes que tener mucho cuidado que no te vas a cortar así que señores si quieren más videos de esto comenten allá abajo si les gusta captura y cocina voy a tratar de estarles haciendo esos videos más seguidos para ustedes así que una vez más muchísimas gracias al señor Ramiro por haberme acompañado este día y si les gustó el video no olviden compartirlo darle un like suscribirse al canal y también a los que aún no se han unido a la página de facebook que tenemos la puedes encontrar como pesca, cocina y más grupos ahí te puedes unir a esa página y puedes postear tus fotos de peces de animales que cazas y también así como cualquier receta de algún pez que cocinaste o algún animal todo y cuando no muestres animales sangrientos eso es todo así que muchísimas gracias por haber visto el video nos vemos en la próxima